Nuestra historia se terminó. De ahora en adelante tendremos vidas separadas. ¿Cómo puede acabar nuestra historia? Acaba de empezar. Ten fe en mí. No voy a permitir que esto termine. Porque yo saco fuerzas. De la diosa Parvati. La diosa que luchó por su amor. Hasta que el señor Shiva la aceptó. Ella dejó la vida familiar. Y comenzó. Práctices. Ascéticas de oración. Y servicio. Sin egoísmo. Solo para él. Porque ella sabía que. No era diferente. Del señor Shiva. Un día el señor Shiva. Tuvo que aceptar la derrota de su devoción. Así es. Es esa. La razón por la que la diosa Parvati. Fue aceptada por Lord Shiva. ¿Y sientes que puedes hacer lo que la diosa Parvati hizo? ¿No necesitas prestar tu servicio o adorarme? Yo no soy Dios. Soy un ser humano. Un ser humano común. Tú también. Solo haz esto por mí. Quédate aquí, por favor. Y no entres. Si estoy aquí... ¿Sí tendrás fe en mi amor? ¡Nada te preguntas! Quédate aquí. Y no entres hasta que te llame. Podrás quedarte y esperar. ¿Por qué te quedas aquí? Si me lo permites, puedo pararme en una pierna como la diosa Parvati. Haz lo que te apetezca. ¡Basta! Haré lo que dices, Rudra. Si esta es... la prueba de mi amor... no perderé en ella. Necesito ganar. Por ti y por mí. Ahora lo haré por los dos. ¡Suscríbete al canal! Pensé que Rudra haría que Parv se fuera de esta casa. Pero ahora está afuera de la casa en una sola pierna. ¿Qué es lo que está pasando? Ya regreso. ¿Qué? Sí, señor. Hola. ¿Dónde está mi dinero? ¿Acaso me has tomado el pelo? No esperaré más. No, señor. En realidad le iba a devolver el dinero. Pero... Mamá se interpuso y creó los problemas. Ella le dio el dinero a Rudra. Señor, voy a hacer algo pronto. Se lo prometo. Hazlo esta noche. O si no, seré yo el que mande a mis hombres a buscarte. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Rudra? ¿Qué dijo Parvati? Rudra le pidió que... que se pusiera así. Nadie debe hablar sobre esto. Sanra, Pizuneri, seguro que están por llegar. Díselo a ellos también. Ellos tampoco deben hablar sobre esto. ¿Entendido? Sí. Pero... Ve. Ve. ¿Qué? Yo... Necesito dinero. ¿Y para qué? No vine. No vine a pedirte dinero. Viniste a mí con dinero e hiciste este trato. Mi madre te lo devolvió todo. El dinero que era mío. No soy capaz de aceptar algo así. No era un trato. Si hubieras cumplido, tendrías tu dinero. ¿Por qué quieres el dinero? Este matrimonio no acabó por mí. No tengo la culpa de que a ella le guste más tu pocilca de casa que nuestro gran palacio. Yo no le pedí que cancelara el matrimonio cuando te amaba. Hermano. Necesito el dinero con urgencia. Solo dámelo. Déjame. Hermano, no... No digas que no sé qué. No te hace falta el dinero. Hermano, no lo hagas, por favor. Te lo ruego. Ahora ni siquiera puedo ir a Yaipur. Déjame. Mi matrimonio acabó. No me hagas esto en un momento tan malo para mí. Déjame. Esto no habría pasado si tuvieras un poco de hombría en ti. Inútil. Seguirás siendo el mismo toda la vida. Vete de aquí. ¡Levántate! ¡Largo de aquí! Así que no soy hombre. ¿Quieres ver lo varonil que puedo ser? Pues espera. Solo espera y mira como yo... Te arruino, Rudra Pratav Ranahuat. Paro, ¿hasta cuándo vas a estar así? Ha pasado una hora. Ven adentro. No, Maitley. Me lo dijo. Me llamará... Pero Paro, de esta manera... Estoy bien. No te preocupes. Maitley, ven acá. Sí, suegra. Ya voy. Paro, escúchame. Entra. Maitley, rápido. Sí, voy. Mi querido. ¿Qué está pasando? Se ha vuelto loca. Lo que está haciendo es simplemente una locura. Yo no le dije nada. Puede que sea amor o lo que sea, pero... Esa chica está sufriendo. ¿Qué debo hacer? No soy responsable. Así que déjala sufrir. Escucha, Rudra. Yo te entiendo. Pero trata de entender que este tema es muy delicado. No solo yo digo esto. Yo estuve en la sede. Y la gente solamente... Solamente hablaba... De Paro por la forma en que rompió la... ¡No la llamé! ¡No la llamé! Ella vino por propia voluntad. Fue su decisión sacarse el vermellón delante de mí. Lo que está haciendo es solamente su propia elección. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Pero qué... ¿Qué pasa a la gente con lo que dice? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer frente a una chica testaruda y estúpida? Bien. Bien. Tranquilízate. Déjame pensar. Déjame pensar. Oh, mi Dios. Mantén mi palabra. No me dejes perder. No dejes que mi moral muera. Viva el Señor. Viva el Señor. Viva el Señor. Viva el Señor. ¡Viva el Señor! 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 Viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor. Hermano, un momento. Hermano, hermano querido, ¿puedes oírme? Salve, Señor. Por favor, habla. ¿Por qué no hablas, hermano? Hermano, oye. Hermano, tú puedes oírme, solo dime algo. Oye, incluso la gente de Haipur te oirá si sigues gritando. Entonces, ¿por qué no oigo tu voz? Recuperó la conciencia. Rudra, iré a informar a todos. Moini, Samrat, Tumer. Por primera vez en mi vida, por primera vez, sentí miedo. ¿Tú? Me asustaste. Papá, Rana-Wat. 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 Hasta ahora, te has dirigido a mí, con un nombre diferente. Te lo recuerdo. Mira, Samrat. Mira. Tío. Tío. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes ahora, tío? Le agradezco a Dios que haya recuperado la conciencia, suegro. Se acabó, mamá. Ahí va nuestra última esperanza. Su renacimiento es nuestra sentencia. No entiendo por qué razón Dios nos está castigando así. Por favor, ayúdame solo una vez. Dios, qué pecado he cometido para que rehúses a ayudarme. Tendré que cumplir con mi deber. Querido cuñado. ¿Puede seguir adelante con todo ese teatro? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer como hombre. Paro. 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 Ha recuperado la conciencia. Ven. Lo sé, cuñada. Lo he oído. Ven, vamos. Y busca su bendición. Habla con él. Cuñada, quiero ver a mi suegro. Pero no voy a entrar hasta... Hasta que Rudra me llame. Dios. Paro, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Tú sabes acerca de su... ¿Cuánto tiempo podrá castigarme? ¿Cuánto más tardará en entenderme? ¿Cuándo empezará a confiar en mí? Cuñada, solo han pasado... Tres horas hasta ahora. Parvati tuvo que meditar durante años para complacer a Shiva. Cuñada, esto es... Una prueba para ambos. Suficiente. ¿Dónde está Parvati? ¿Dónde está Parvati? Toma las pastillas. ¿Me quieres tanto... Que te has vuelto sordo por esto? Don Vir me contó todo mientras tanto. Me contó todo lo que ha pasado aquí. ¿Sigues preguntando? ¿Por aquella que intentó quemarte? Tonterías. Ya de niño se te daba muy bien decir tonterías. Esto no es una tontería. Sunehari la vio. Seguramente tú también. Sí, la vi. Pero tengo suficiente experiencia para... No creer todo lo que veo. Vi a una chica vestida de novia huyendo. Pero estoy seguro de que no era Parvati. Parvati jamás podría haber hecho eso. Ella es demasiado inocente. Ella es como una niña. La medicina te afecta. Como afectó tu corazón. Descansa. ¿Por qué debería descansar? ¿Caminaba a diario cuando estaba en coma? ¿Parezco cansado y necesito descansar? Ranawad. Escucha, Rudra. Ranawad. Bueno, dime esto. Sé sincero. Las discusiones entre tú y yo. Tu seño fruncido. Nuestras peleas diarias. Solías recordar todo esto cuando yo estaba en coma, ¿verdad? Ve. Trae a Parvati. De donde sea que esté. Quiero hablar con ella. Hablaremos de esto más tarde. Duerma, señor Ranawad. Duerme, papá. La guinda del pastel. La guinda del pastel. Rudra, ahora voy a mostrarte de lo que soy capaz. Espera y verás. Rudra Pratab Ranawad. Ve a buscarla. Ve por ella. Quiero hablar con ella. Duerme. Oye. Haz lo que te digo. Oye. Duerme, papá. Tráela aquí. Necesito hablar con ella. Descansa. Tráela rápido. ¿Dónde está? Duerme. Duerme. Paro. Esa chica. Salve, señor Shiva. Perdiste la cabeza. Perdiste la cabeza. Paro, ¿qué locura es esta? Así que estás aquí. Sí, pero ¿por qué estás parada bajo la lluvia así? Porque tú me lo pediste. Y si esto te hará creer en mi afecto hacia ti, entonces, ¿por qué no iba a estar aquí? Primero, pon el pie en el suelo. Pon el pie en el suelo. ¿Te duele? ¿Te duele? Paro. 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 ¿Confías en mí ahora? Paro. 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 Paro.